Es una actividad muy novedosa, muy divertida y que la gente debería de probar. Porque vas a tonificar, porque vas a baixar de pes. Y porque cada clase gastas unas 60-30 calorías a 900 calorías. Y es muy recomendable para tú y para toda salud. Pues el Body Attack es una actividad cardiovascular, muy aeróbica, muy potente. Se suda muchísimo, es una actividad muy cardio y entonces se pierde, se pierde. Es súper elemental, es saltitos, pasos. Para todos los públicos. ¡Gracias! 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 Es una actividad que ya lleva su tiempo. Lo que pasa es que aquí en Liria se ha implantado ahora porque realmente nos hemos dado cuenta que nos hacía falta eso. Porque realmente material no hace falta. La instalación se da, se presta para hacer esa actividad. La música es una caña súper divertida. Te sientes súper satisfecho cuando has acabado la clase. Sientes que vamos, lo has dado todo. La gente se lo pasa muy bien, sale muy contenta y con ganas de volver y repetir. ¡Gracias!